En el vivero municipal de Río Verde, cuentan con diferentes tipos de plantas que pueden ser solicitadas para iniciar proyectos de reforestación, como lo están haciendo algunas asociaciones preocupadas por el ambiente. En el vivero que tenemos del municipio que está en las instalaciones del Cebeta, tenemos mucha planta y hay mucha planta ahorita y planta de aquí de la región, que podemos nosotros iniciar algún proyecto de reforestación. Ya por ahí algunas asociaciones también, lo que son los Scouts, ya se reportaron con nosotros que están dispuestos a apoyarnos en alguna actividad de este tipo. La directora de Ecología, Edith Amador, dijo que no solo basta con preocuparnos por lo que está pasando en el planeta, sino que debemos unirnos para hacer algo por el bien de nuestro entorno. Vemos nosotros una oportunidad muy grande. Ha habido mucha gente que se ha acercado con nosotros y lo vemos también en los medios electrónicos, donde mucha gente está preocupada por las condiciones del cambio climático. Y ojalá que no nada más sea la preocupación, que nos ocupemos también. Y yo les invito a toda esa gente que se pone a hablar ahí en los medios, que se acerquen a nosotros y podemos aprovechar y realizar alguna campaña. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cabrera, Daniel Cárdenas.